hola buenas noches cómo están aquí aún a un mes del sorticio de invierno voy a invitar a nuestro querido amigo al filósofo más amado por el público hispano parlante a mi amigo silei mora vamos a invitarlo desde aquí vamos a ver aquí va es sandunga sangoloteo sexual aquí está así estamos invitando nuestro querido amigo silei filósofo etnógrafo dirigió universidades méxico bueno escribe habitualmente en los periódicos más importantes de chile ha escrito más de 40 libros tiene una cantidad de historias ustedes saben su último libro donde reveló que hasta una mujer que lo hizo salirse del seminario donde iba a ser cura resultó ser agente israelita del mozado una historia tiene más historia que pedro urdemales bueno aquí efectivamente está llegando el amigo sila y parece que tiene la pantalla da vuelta si la tiene da vuelta ahí está vamos vamos que se puede de vuelta la pantalla eso ahí está muy bien muy bien mira tengo la pantalla dado vuelta porque esta tarde se me dio vuelta a bastantes cosas en el mundo mira tuve que enfrentar un incendio aquí en mi casa en forma en forma imprevista hace unas cuatro horas atrás apareció un un incendio en una bodega se me quemaron muchos libros no mucha cantidad de libros y herramientas pero lo importante que no no pescó a la casa no pescó a la casa y gracias a los carabineros y es con sus extintores y antes que llegara los bomberos se se pudo manejar la situación pero fue una tarde de trabajo árduo de de impresión no de y de respeto al fuego en fin también de ofrenda para que en esa quema se se queme toda la energía negativa se transmute se renueve el fuego tú sabes que purifica y y renueva en fin fue una tarde viajetreadísima con bomberos trabajando aquí una hora aquí dentro de mi casa y después sí que fue un cuando haga un catastro de los libros que se te quemaron haz una lista de ellos y vamos a ver aquí cómo los recuperamos ya tú me dices bueno ya oye mira pero yo dije que esto sea para que haya mucho más lectores no ofrendo al universo nosotros estas cajas con libros para que un día haya mucho más lectores pero bueno oye lo bueno más ramón es que estamos vivos estamos la casa donde uno habita y donde duerme no fue tocada fue tocada toda toda la bodega alrededor y bueno dispuesto a asumir esta vida también como un sueño y todo está todo es tan frágil a mira basta que haga no sé seguramente fue una un desperfecto eléctrico un cortocircuito y todo se va mira esto nos enseña muchas cosas no y eso lo que quiero compartir contigo y con los y con los que nos están viendo de que vivimos en una especie de irrealidad porque la circunstancia de repente cambia tanto no de un momento a otro puede transformarse todo y por lo tanto no lo que nos enseña esto a primera como una primera así conclusión es que es bastante todo es impermanente aparte de lo impermanente todo no tiene consistencia porque basta una chispita para que se deshaga todo no entonces lo único que tiene consistencia lo único que tiene realidad es el espíritu interior no es el trabajo con el ser entonces mira también un día este cuerpo se va va a desaparecer no se va a podrir o se va a quemar porque yo quiero que me quemen en el fuego también y lo único que queda es lo que tú acumulaste en sabiduría en comprensión en conciencia no lo que tú fuiste comprendiendo no eso es lo único que salvamos para para el otro mundo así es que ha sido una tarde mira de lecciones una tarde de sabiduría una tarde de de enseñanza muy 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 fuerte directa e inmediata no así es que estoy mira contento contento porque estoy contigo estamos aquí conversando de fantástico cuál va a ser nuestro tema de hoy día amigo el tema de día va a ser muy semejante a lo que estábamos iniciando ya vives vives que vives 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 tus sueños o sueñas que vives no ese es el tema no vives tus sueños no a fondo de verdad tus grandes sueños o simplemente estás soñando que vives esa es la es lo que yo te quiero proponer ramón que que conversemos no que para que nos comuniquemos eso me lleva inmediatamente a calderón de la barca la vida es sueño me lleva a shakespeare también cuando decía que la vida está hecha con la misma sustancia con que están hechos los sueños creo que no existe nadie en esta audiencia que ya hay varios ciento no hay nadie que pueda comprobarnos que esto es la realidad y que no es un sueño más profundo nadie puede comprobar eso y cuando uno se pone frente esa disyuntiva se crea a veces una especie de abismo porque guau es verdad esta vida es bien extraña y como tú dices también apuntas el título como para estamos viviendo nuestros sueños que es lo que sueño yo pero para las personas que ya estamos aquí para ponerlo como base esta realidad es bien es bien distinta a lo que uno pudiera creer incluso para la gente que ha ahondado más en los de los científicos hablan de que los átomos que conforman la materia se comportan de una forma física cuando uno lo observa pero cuando uno le saca la atención se transforma en una onda de energía o sea la atención influye en la realidad como cuando tenemos los sueños lúcidos yo generalmente cuando sueño que tengo sueños lúcidos y me pasa con cierta frecuencia lo primero que hago es que corro y vuelo yo en los sueños soy súper vuelo vuelo alto y me muevo como poderes pero soy consciente que un sueño y en esa consciencia eso es lo importante hoy actúo actúo con un poder extra o sea conocer la verdadera naturaleza de la realidad en este caso de los sueños potencia mi vida Ramón te hago una pregunta tienes todavía algunos sueños incumplidos es decir ¿qué moviliza todavía tu espíritu? hablando en términos ahora de sueño en cuanto a un proyecto precioso a una aspiración noble ¿cuál sería para ti un sueño o una aspiración noble para ti, para nuestra patria, para nuestro mundo? ¿qué te encantaría que pasara? yo sé más bien un poco para qué es lo que estás trabajando pero me encantaría que nos contaras, delinearas tu sueño más bonito y más hondo ¿por dónde va esa, por dónde late tu corazón? ¿qué te encantaría ver todavía con tus ojos, con tus ojos de carne? esos ojos azules que más bien ahora te digo, las mujeres, innumerables mujeres suspiran ahora te las devuelvo a ti innumerables mujeres suspiran y dicen que se pierden en ese cielo mira, yo soy un tipo extraño tu pregunta merita de que fundamente mi respuesta cuando mi hija se casó y se fue y fui a guiarla yo al altar en California le dije a un gran amigo mío, Claudio Boca Valenzuela le dije, amigo, ¿sabes qué siento? sí, me dijo que ya no tengo nada más que hacer acá ya está todo cumpleo ¿en serio? me dijo sí, no tengo nada más que hacer pero ¿cómo dices eso? no lo digo ni triste ni alegre, nada digo lo que siento no tengo nada que hacer aquí y fíjate que pasó algo muy raro me llamó un tipo que se llama Cristian Espinosa me dice, oiga, ¿usted hace los talleres de fin de semana de sonido? sí, ya, listo y vino a hacer su taller de fin de semana me toca en el timbre y un tipo me dice profe, ¿se acuerda de mí? le dije, tu cara, sí y me acordó de hace como 20 o 30 años atrás me dijo, usted fue mi profesor de guitarra en el Instituto Cultural de las Condes usted me becó a mí porque yo era hijo de un funcionario municipal no teníamos recursos pero usted me dijo, yo te beco y yo ahora soy economista y quiero estudiar sonido para grabar a mi mujer que es pianista y me dijo, ¿se acuerda de Eduardo Dubó? Dubó, le dije, el de la guitarra sí ¿sabe que siempre nos acordamos de usted? me dijo de las cosas que nos hablaba de los consejos que me daba esto es en California esto es en California cuando volví acá allá, allá, a la vuelta a la vuelta y de repente me di cuenta que claro, mi hija se casó ya con una mujer pero empezaron como a brotar estos hijos pequeñitos hoy día llegó una mujer permíteme que me pare y te muestre esto esto me lo pasó a una mujer hoy día que me trajo un rinillo una mujer me tocó el timbre hoy día me tocó el timbre una mujer se llama Paula Iglesias y ella estaba sufriendo Parkinson una enfermedad y como terapia hizo esto me hizo en miniatura ¡oh! ¡qué fantástico! me pintó y dice nos pueden quitar la vida pero jamás la libertad y está enferma ¡freedom! entonces yo no tengo sueños por cumplir sino que creo que la vida es súper generosa conmigo y me entrega tanto amor así como me sorprende estoy como entregado ni siquiera estoy pensando en lo que me gustaría hacer sino que estoy haciendo lo que hago lo que me gusta hacer diariamente yo imaginaba eso yo imaginaba eso Ramón en el fondo tú estás tan sobrepasado con los dones de la vida que ¿para qué soñar? te estás materializando antes que los que generes los sueños ya están ahí ¿no? están ahí cada vez que hablo con el sol en las mañanas y hablo pero de verdad no como un rito ¿qué hago? no o sea me siento uno con el sol es como siento en ese instante como una hiper lucidez de que la vida es súper mágica después de eso bajo al mundo real hago lo que tengo que hacer reviso mi mail hago mis clases recién estuve haciendo clase a un alumno de sonido hago mis cosas ya sé que la vida avanza y funciona y solamente agradezco 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 creo que para mí era impensable para mí era impensable tocar guitarra como que no para tocar guitarra para mí era impensable todo lo que hago yo hoy día en algún momento para mí era como no eso eso es para otro tipo de personas no es para mí y es como que he ido recibiendo todo un regalo también he tenido todas estas pruebas en la vida también me lo he llorado todo lo he sufrido todo pero estoy entregado a la mayoría de la vida como un ser más aquí como las flores que se abren estoy así me abro yo y recibo todo lo bueno que pueda recibir y me quedo callado como que no digo nada más en el caso y en el caso ¿qué sueños te quedan por cumplir? mira qué buena pregunta en verdad mi vida es muy parecida a la tuya en esta etapa de la vida te puedo solamente señalar que lo siguiente mira que mi realidad al final igual que a ti ha sobrepasado el mejor de mis sueños mira cómo no va a ser impresionante el regalo que te llegó a ti hoy ¿no? también mira en mi caso en mi caso vivo en un pueblo muy cerca del campo en donde estos dos años de pandemia me acercó al cielo tan azul de la naturaleza que un día tú compartimos aquí entonces yo yo experimento las gentilezas de Dios ¿no? las gentilezas del universo que te que te llega pero pero a manos llenas mira con esto de la de este incendio de esta tarde por ejemplo por ejemplo llegaron de un modo inmediato tres carabineros con extintores en las manos antes que los bomberos llegaron vecinos con las con las mangueras entonces ¿cómo no va a ser regalo de Dios eso? prácticamente yo estaba sostenido por una red de apoyo pero de inmediato entonces ese tipo de de valores de gestos eh eh a mí me hacen pensar exactamente como tú ¿no? recibir recibir las maravillas eh eh de los de cada día ¿no? eh disfrutar la eh los rasgos de bondad que todavía queda en la gente simplemente oye la 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 mentalidad hoy día globalista y modernista eh no ha no ha muerto no hay no ha matado aún el el espíritu eh solidario eh amoroso de la gente pero volviendo a tu pregunta ¿qué sueños me 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 faltan cumplir? a mí me encantaría me encantaría que 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 mi 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 continente mi patria ¿no? este país que en el cual estamos hablando ¿no? regresara ¿no? a a los valores más más profundos por ejemplo mira en concreto me encantaría que la educación chilena y la educación latinoamericana ¿no? educara lo esencial educara para lo esencial ¿qué es lo esencial? educar para el despertar ¿no? educar el desarrollo de la voluntad educar desde el arte ¿no? educar desde la belleza ¿no? educar no llenando a los a los alumnos atiborrando de de información la cabeza sino que le despierte el el la maravilla de estar de tener de contactarse con su propio ser ¿no? que que trabajar menos también trabajar menos pero despertar más yo estoy seguro si si nosotros despertáramos realmente disfrutaríamos a fondo el hecho de estar vivo y no y no nos tendríamos que embrutecer ¿no? competitivamente por un por una por un estatus o por un bien determinado sino que gozaríamos el hacer el simple hacer gozaríamos el estar el estar vivo gozaríamos el estar de amanecer en una en una cama seca en la mañana ¿no? porque hay millones de gente que ni siquiera amanece en una cama gozar de de tomar un café sereno gozar de una conversación gozar de la amistad o sea ¿quién nos enseña hoy día en las escuelas a ser amigos ¿no? a generar redes solidarias a cultivar nuestro espíritu mira la gente nos meten tanta materia en la cabeza tanta información que prácticamente hoy día nos enloquece y y no y no se y y el el estado por ejemplo insensible a a la a la situación humana verdadera nos trata como rebaños o que se yo el estado le hace el juego a a la a la economía global pero no al a la economía local por ejemplo en fin mi sueño sería en definitiva que habitemos una patria más linda una patria más 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 de 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 valores humanos ¿no? una patria en donde el competir sea lo lo último en donde más bien el el convivir ¿no? el buen vivir sea lo central por ahí va porque veo tanto dolor en las personas ¿no? veo tanta tanta desesperanza ¿no? veo como nunca tanta amargura rumia mental tanta identificación con las emociones por ejemplo nuestro sistema educativo no nos enseña cómo manejar las emociones ¿no? nos enseña veinte mil otras cosas ¿a qué distancia está Saturno y los y sus anillos pero ¿cuáles son los anillos de poder que tenemos para manejar las emociones? como dice Castaneda ¿no? hay un libro que se llama Los anillos de poder bueno por ahí va mi gran sueño y por supuesto me encantaría oye que despertaran los los viejos patriotas como Ramón Freire y y Carrera y Bernardo Higgins encarnando ahora ¿no? 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 otras espadas ¿no? la espada de la conciencia y de la voluntad ¿no? y que esta patria se encaminara ¿no? al recto vivir por ahí va mi gran sueño sí ¿tú qué piensas qué está pasando en la realidad ahora? porque si bien es cierto todos nos gustaría vivir en una patria mejor más cerca del paraíso eso es indudablemente vemos que llevamos miles de años en que nos alejamos cada vez más y que cada vez más el control del lado oscuro de la fuerza por llamarlo así se hace más y más omnipresente ¿de qué forma crees tú que deberíamos afrontar esta realidad que nos oprime en ese sueño macro ¿tú crees que deberíamos frente a ese mal tan omnipotente empezar a optar por crear nuestra propia realidad desde el individuo y en pequeños grupos? totalmente de acuerdo mira el otro día comentábamos aquella película de la Matrix cuando el protagonista le decía a otro mira la Matrix no te va a decir quién eres no te dice quién eres ¿no? el sistema nunca te declara quién eres tu ser la iglesia en la que participa la institución no te declara quién eres la universidad no te dice quién eres el Estado tampoco te dice quién eres entonces es trabajo personal y fino despertar para descubrir quién es uno que tu espíritu es eterno que tu chispa divina encarnó aquí y y la tarea es desprenderte de las de las del condicionamiento de la Matrix que en el fondo el sistema en que nos nos hemos nos han nos han marcado y nos tiene condicionados y nos tiene maniatados sutilmente ¿no? sutilmente la yo creo que el gran acierto que ha hecho la globalización y los medios y las redes sociales que que nos han emborrachado la perdiz como dicen los campesinos ¿no? nos ha embolinado la cabeza el acierto fue que han conseguido generar una un embotamiento general ¿no? un emborrachamiento colectivo y y no hay otro camino que que el trabajo interno pequeño de preguntarse por ejemplo de dudar ¿no? yo yo huyo de las personas que tienen demasiadas certezas y claridad que no se cuestionan nunca que creen que tienen toda la la razón del mundo por ejemplo y en las relaciones de pareja eso se ve ¿no? parejas que que no funcionan porque uno de ellos no quiere cambiar entonces y le dice al otro mira déjame así como soy yo no quiero crecer ¿no? si me aceptas bueno si no me aceptas bueno ¿no? pero así así no avanzamos porque creo que también lo recordábamos hace poco otras experiencias otras sabidurías también de nuestro continente también incluso en nuestro país como por ejemplo la sabiduría aymara mira en el idioma aymara en matrimonio se dice en una palabra que se se escucha como jaquichasiña jaquichasiña pero literalmente eso significa matrimonio literalmente significa el proceso de volverse persona el proceso de volverse persona imagínate tú si eso se nos enseñara si eso estuviera en la constitución de nuestro país que el matrimonio es un laboratorio para volverse gente para volverse persona y no una sociedad o un contrato de socorros mutuos bla 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 no sé cuando alguien va al registro civil a casarse entonces mira las matrices de nuestra cultura debemos recuperarla eso es parte de mi sueño también para superar superar este sopor colectivo en donde vivimos sería otra sociedad si en el fondo hay que redefinir todas las cosas todo está al revés nos han contado un gigantesco cuento la matrix ya que esa es la pregunta la globalización y los poderes de este mundo un gigantesco cuento que es simplemente ya lo sabemos funcional para que nos volvamos todos zombies robots y consumidores obedientes pero no para ser para ser persona para ser seres libres no para para gozar de nuestra libertad no se nos educa ni se nos enseña a buscar pareja por ejemplo para completarnos y ser más grandes se nos dice no se toque con el con el cuento solamente del amor romántico que es muy lindo por supuesto pero es la base para construir un amor eterno un verdadero amor eterno y eso se consigue con trabajo en pareja con trabajo con renuncia con aceptación del otro con humildad pero esto no son valores de este mundo no están presentes porque repito la matrix ha tenido éxito en adormecernos en volvernos un rebaño controlable y eso opera en todas las instituciones pequeñas locales comunales está hecho así por eso personas como tú Ramón son tan valiosas en este mundo que son despertadores yo te veo a ti como como el Sócrates de Latinoamérica el tábano de Atenas le decía a Sócrates el tábano que despertaba a este animal a este caballo que es la sociedad más o menos eso así veo pienso que este momento de estar presionado por este sistema tiene un aspecto sumamente positivo y eso es algo que he ido aprendiendo en este último tiempo mira acá atrás tengo una bola de cristal que fue arena esto fue arena pero se sometió tanta presión y tanto calor que se transformó en algo maravilloso de alguna forma cuando estamos después de nueve meses en el vientre de nuestras madres es tanta la presión y la oscuridad ya no cabemos ahí que necesariamente cambiamos de ambiente recuerdo algo que aprendí con el premio Nobel de los años 40 está Germán Hess en su libro Demian está el niño está ahí y un viejo le dice ¿entiendes eso? y él mira y una columna dos columnas que habían echado a una casa en cemento en piedra había un huevo y de adentro estaba saliendo un pájaro un albatros y le dice ¿entiendes eso? no le dice tienes que romper un mundo para acceder a un mundo superior creo que vamos a romper este mundo amigo y nos vamos a romper con una sociedad hablando de lo que tenemos que hablar y nos vamos a ir a un mundo superior y ahí recién va a empezar nuestro sueño otro sueño mira ya que mencionas a Gese otro gran hombre como Borges tenía una frase preciosa decía mira Dios Dios de quien recibimos el mundo espera de nosotros nada menos que un mundo y hay que preguntarse ¿qué mundo le vamos a devolver al creador? mira Dios que nos entregó el mundo que nos dio el mundo espera de nosotros el mundo o sea no espera cualquier cosa estamos llamados a hacer un mundo diverso precioso grandioso como el que nos entregó esa es la gran mira por un lado responsabilidad y tarea inmensa pero también es fascinante la tarea humana ¿no? devolverle al creador un mundo un mundo nuevo un mundo inédito un mundo que antes no existía eso debe entusiasmarnos a cualquiera y así tendríamos que pasar por encima de las mezquindades de los odios mira de nuevo me llegó en la mañana otra otra cosa muy desagradable de hace siete años hay unos tipos que denigran mi trabajo me descalifican mi investigación en el sur yo junto a un montón de amigos aquí vamos y les pegamos a todos de verdad vamos se enmascaran están con otros nombres las redes sociales bla 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 pero todo eso eso no es nada comparado con los con los dones divinos que nos entrega el creador y el mundo del creador ¿no? y por eso oye yo tu energía es preciosa porque porque esta es una realidad aparente ¿no? tenemos que lidiar hacer una buena actuación en este teatro del mundo pero el escenario se va a cambiar en un rato más en un año más ¿y qué se hizo todo esto? mira a mí me me impactó mucho mira el año 2010 cuando ocurrió el gran terremoto aquí en el sur el terremoto más grande el cuarto terremoto más grande del mundo 8,8 ¿te acuerdas? y cayó la casa de mis padres mira yo yo había aquí en este mismo pueblo donde estoy había vivido algo te he contado momentos tan tan trágicos tan tan terriblemente emocionalmente tan duros con mi padre me hacía la vida muy muy dura me exigía demasiado yo era su su hijo mayor y me me castigaba muy duramente por como una manera de enseñarme pero yo la sufría para mí mi infancia voy a resumir porque si no es demasiado largo para mí mi infancia fue temor y temblor a mi padre porque tenía un bozarron y me hacía levantarme a las 4 de la mañana a limpiar el establo de los animales de casi cada noche porque lo encontraba mal hecho el trabajo y pasaba frío incomodidad descalificación y me hacía llevar una carretilla con estiércol por la calle del pueblo a las 7 de la mañana era la perreír de mis compañeros que venían a la escuela bueno en fin yo viví cosas muy muy duras con mi padre pero llega el terremoto bueno ya mi padre había muerto yo ya tengo 50 años y una tarde llega la máquina del municipio para sacar las paredes sacar los escombros del terremoto y yo veo como esta máquina destruye la casa paterna los restos de casa que quedaban y ahí me doy cuenta de algo de esta verdad de Shakespeare que estamos hechos del mismo material de los sueños yo me dije bueno ¿qué se hizo ese hombre esa realidad de mi niñez tan imposible de modificar ¿dónde quedó ese dormitorio que yo temblaba cuando se abría la puerta y aparecía mi padre pidiéndome cuentas del trabajo ¿dónde quedó todo ese mundo de tensión y de llanto y de azotes y de lágrimas polvo polvo y era el lugar donde se había levantado esa casa que yo creía eterna era polvo estaba aplanado y después se construyó construimos otra casa recogí yo unas acumulamos unas maderas las maderas que reciclé y que construí esta casa que estoy aquí cobijándome pero lo esencial de la experiencia Ramón es el mundo es un sueño ¿no? la realidad a veces cuando nos atacan cuando te atacan a ti cuando qué sé yo cuando vivimos cosas muy duras es un escenario que de repente desaparece ¿no? porque estamos hechos de la sustancia de los sueños y no tenemos que y ahí está la sabiduría no identificarnos tanto con las circunstancias sino volver dentro de uno decir yo soy mi ser ¿no? hinche caiche yo estoy dentro de mí poseo mi ser eterno y lo que me rodea es es tan va a ser tan tan móvil depende de donde yo lo observe como tú decías ¿no? si a veces según donde estemos el mundo será u onda o partícula de eso de eso quería comentarte cuando viví cuando se destruyó el terremoto la casa la casa de mi infancia creo que hay momentos en la vida en que mira el viaje del mejor barco no es una línea recta de un punto a otro es una línea en zig zag y desde la distancia adecuada tú ves como se endereza así es la vida de nosotros de alguna forma todos los puntos convergen para traernos aquí y ahora uno de los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad donde están pasando cosas muy raras que no vamos a mencionar pero que algo nos está pasando pues todos estamos siendo sometidos a esta presión a este horno a esta cosa que nos aprieta por todos lados por lo tanto nos exige o destruirnos transformarnos en nada o transformarnos en algo maravilloso y yo opto por lo segundo si tuviera que circular mi sueño es ese hacer que de mí de lo que me rodea y de la gente salga algo maravilloso anoche estuve hablando de las musas de las nueve musas estuve hablando de civilizaciones antiguas ya me han visto como casi 30 mil personas y están algunos con sus cuadernos y sus lápices y tomando apuntes y a tal nivel a tal nivel que hoy día llegó esta mujer me dijo yo tengo Parkinson tiemblo pero me controló porque se quiere empoderar llegó una señora al cerro la otra vez me dijo usted dijo que prefería luchar ahora y no llegar a viejo yo estaba tuyido en la cama agarré una silla y empecé a caminar porque yo dije voy a subir al cerro cuando sube esta gente por un equinoccio en solsticio eso para mí es como wow o sea es como traer de esos sueños oníricos a esta realidad ver transformarnos a la gente eso me conmueve a veces me conmueve hasta las lágrimas yo lloro en silencio no lo muestro en público pero me conmueve muchísimo eso me da un sentido como de de misión eso me hace sentir vivo cuando veo a la gente común y corriente empoderarse gente común que dice ¿sabes qué? un tipo me escribió y decía oye gracias a ti nunca más fumé marihuana y se le iba en eso se le fueron sus relaciones de pareja se le iba a dinero gracias y no gracias a mí sino que yo le dije oye ¿sabes qué? hay algo arriba hay algo allá hay que hablar con ese algo y funciona volver a reconectar a la gente con la luz allá arriba eso me produce mucha satisfacción a mí me impresionó me emocionó Ramón cuando tú contaste de que una niñita de 5 años con autismo pudiendo mientras su madre luchando con un cáncer en un pecho mientras su madre batallando con ese cáncer ella pudiendo jugar en un Atari o ver dibujos animados en televisión ensimismada obsesionada viéndote a ti en un video a mí me conmovió se nota que tu ser se comunicaba con ese ser y no era necesario a veces que entendiera esa niñita de 5 años el lenguaje el significado el literal de las palabras sino que se contactó de espíritu a espíritu eso a mí realmente me emocionó y me dio mucha esperanza y por eso te llamé al otro día qué grandioso ese detalle que contaste de la mamá que su hija no se pierde video tuyo aunque tenga 5 años eso a mí me hizo pensar que hay otra comunicación entre nosotros los seres humanos los que estamos vibrando desde el ser desde el espíritu desde el ontos desde el ontos como decían los griegos allí formamos esa comunidad invisible y a eso tenemos que apelar cuando todo empieza a verse cada vez más gris porque todo al final va a ser aparente va a ser aparente mira y ahí hay que traspasar esa apariencia cuando Jesús nosotros nos dice mira si alguien si alguien te da una bofetada pon la otra mejilla en el fondo nos está diciendo mira no te enganches con lo aparente no te enganches con el cerebro animal que responde porque tú eres un dios que está dentro de ti uno debe tener quizás recordarse en los momentos críticos la potencia interna que uno tiene y no engancharse con la circunstancia por más dura que esta sea y eso es lo que tú transmites en esencia de nuevo has devuelto la luz del ser en tu día a día y eso es precioso de que las personas se puedan contactar contigo día con día bueno también mira me ha pasado a mí mucho muchos muchos correos con mis libros hay transformaciones enormes de que me escriben personas y que largos correos largos correos que me hacen pensar valió la pena los esfuerzos valió la pena los sacrificios valió la pena las incomprensiones que te llenan a ti de insultos porque mientras más mientras más noble es tu tu mensaje más duro también se vuelve las 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 críticas no los los las cortapisas no los las pruebas en fin alertas alertas porque las pruebas del aire acuérdate las pruebas del aire que son las pruebas de la infamia las pruebas de la maledicencia también la reciben todos los seres humanos que quieren hacer algo por los demás y aquí yo me quiero referir a cuánto nos escuchan que basta que uno se proponga hacer algo bien por el bien del otro para que te lleguen insultos te lleguen críticas no te lleguen recursos te quiten los apoyos pero si tú deseas a ver construir un prostíbulo obviamente hasta van a haber subsidios del estado para eso oye para eso respecto a esta esta mujer con su hijita esta mujer se llama Danae nos está mirando aquí y fíjate que ha pasado una semana desde que pasó eso ella se ha estado conectando con la energía fuerte y dice que nunca su hija le había dado un abrazo nunca y fue y la abrazó porque ellas son desconectadas eso fue fuerte y su herida en su pecho se cerró sigue algo ahí adentro pero estaba supurando se le cerró y todo en una semana eso Danae María se le cerró por el abrazo se le cerró por el abrazo de su hija seguramente claro porque bueno tú sabes el doctor Hammer de la medicina germánica cuando un hijo está sufriendo a la madre desea darle leche inconscientemente y se segregan un montón de cosas ahí que se transforman finalmente en un tumor que son cosas benignas pero molestas y forman heridas pero al parecer a la luz de lo divino nomás del amor se está moviendo la energía y me sirve de ejemplo a mí y a ti y a todos nosotros o sea uno puede sin duda la realidad no importa que nos estén apretando tenemos poder en nuestras individualidades tú hablaste de algo ¿qué haríamos si nos entregaran un mundo? si nos entregaran una isla ¿haríamos de ella un paraíso? si nos entregaran un mundo un planeta ¿haríamos de él un paraíso? y si nos entregaran una ciudad ¿haríamos de él un paraíso? y así hasta chicarlo si nos entregaran un barrio bueno nos entregaran a nosotros mismos debemos de hacer de nosotros un paraíso debemos de hacer lo mejor que podamos con nosotros tú hablabas de que cuando eras niñito con unas carretillas con estiércol mientras los demás se reían de ti pero llegaste ahora a ser el novio un filósofo el filósofo más amado de Hispanoamérica que así sea que así sea hermoso es bonito disculpa toda esa presión que te pusieron hizo salir de ti algo maravilloso y eso es lo que podemos hacer oye mira y por eso yo me reconcilié y resignifiqué la experiencia con mi padre la voy a contar porque porque si no quedaría incompleta mira yo crecí ya como hasta los 40 y tantos años con mucho resquemor y con mucha bronca con mi padre hasta que logré resignificar la experiencia mira y sabes cómo cómo lo hice yo hice un viaje a Egipto hace muchos años y allí vi que el escarabajo es el animal más sagrado del mundo egipcio porque es el animal que simboliza al iniciado al iniciado y parece que el amigo sí le lo llamaron así que perdemos la conexión por un rato por mientras él está hablando del escarabajo egipcio que es dice que simboliza al iniciado yo sé lo que va a contar está ahí de nuevo amigo allá sí ahora sí simboliza el iniciado porque porque remueve el estiércol y lo empuja y en las bolitas de estiércol coloca las larvas y al cabo de un tiempo sale el escarabajo renovado desde el estiércol volando hacia el sol procesando su placenta era el estiércol y sale volando al sol y me explicaba el guía de turismo que sabía mucho sobre filosofía egipcia que era el símbolo del iniciado porque el iniciado debe trabajar con el estiércol de sus defectos con el estiércol de sus emociones podridas que están dentro para desde ahí salir renovado y purificado hacia el sol y por eso al escarabajo se le ponen alas entonces yo ahí comprendí por eso mi padre me hacía pasar por el pueblo con esa carretilla llena de estiércol todas las mañanas y sacar el estiércol en la noche porque mi padre y aquí vino la gran significación con mi padre comprendí que mi padre no era un viejo cabrón sino que un maestro disfrazado de viejo cabrón y esa era la gran diferencia la gran diferencia eso me ayudó finalmente a impulsar la ontoescritura y este método de resignificar nuestros dolores nuestra vida a través de la escritura y eso me ha llevado y por ejemplo aprovecho Ramón de invitar a las personas que nos ven a un taller gratuito de ontoescritura donde vamos a poder resignificar nuestros problemas que se va a llamar transforma tus problemas en tesoro lo voy a dar y quiero participarle a todos ustedes el día el día jueves 26 a las 20 horas este taller donde vamos a enseñar a resignificar nuestros problemas para convertirlos en escarabajos de oro excelente eso es básicamente donde se puede aprovecho donde se pueden inscribir gratuitamente las personas porque hay un número fijo de personas no podéis tenerlo a todos porque es por Zoom me parece así es mira exacto muy importante se pueden inscribir de dos maneras siguiéndome en mi Instagram Instagram Silei Mora con Z inicial y L y ahí mismo en mi biografía de mi Instagram está el nexo está el está el link el link donde pueden pinchar y inscribirse o si no para asegurarse que escriban al siguiente correo anexo nexo con X nexo arroba Silei Mora Z I L E Y Silei Mora junto punto com nexo arroba Silei Mora punto com transforma tus problemas en tesoros transformalos en escarabajos de oro tus dificultades y tus angustias que vives nos quedan los últimos minutos yo quisiera recalcar algo que dijiste con el ejemplo del estiércoli del escarabajo que me parece maravilloso y es que uno puede resignificar la vida yo acuerdo tú pasé seis meses estudiando un físico que se llama Nassim Jaramé que tiene otra teoría respecto a la realidad y que me gusta mucho bueno el tipo habló lo siguiente dijo has tenido problemas en tu vida han abusado de ti alguien te hizo daño cuando eras niño y decía mira dibujo una espiral así continuo y que tenga tantas vueltas como años tienes tú en la vida y luego vuelve a tu año uno dos y empieza a contarlo y donde te hayan herido marca una X con un lápiz tuc tuc y después vuelve por esa espiral vuelve vuelve y mira desde afuera esa situación ese niño o esa niña abusada ese niño y míralo y mira la persona que hirió o te hizo ¿por qué lo hizo? porque era un imbécil era mal mira la situación desde afuera y cuando lo veas desde afuera como el adulto que eres lo que pasa es que uno vuelve como el adulto que era ahora el pasado no se borra pero uno le quita el poder al pasado es volver a tener el poder de mirar eso como una mirada de adulto porque para el subconsciente no ha pasado el tiempo somos los mismos niños heridos entonces solamente hacer ese ejercicio de resignificar de esta forma muy simple no es como la cosa avanzada que haces tú ya es parte de la solución yo conocí a alguien que incluso iba al psiquiatra y al psicólogo ya hizo eso hizo unas cosas y nunca más ni siquiera tomó remedio o sea pudo terminar su carrera y fue una mujer y todo bien o sea es necesario tomar el control de nuestras vidas a través de las herramientas que tenemos en nuestra conciencia así que invito a todos los amigos que quieran participar de este curso gratuito que va a dar Silei el próximo jueves 26 kilos nexo arroba Silei Mora Ramón mira y hay una cosa simbólica con esto terminamos en el incendio de hoy día de mi bodega se me quemaron todas las herramientas viejas tenía un montón de herramientas antiguas una señal preciosa de que es hora de empezar a usar mis herramientas que yo mismo he creado herramientas nuevas para sanar los dolores y resignificar la vida así que con eso quiero 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 contarte que para eso me sirvió este duro aprieto que vivimos porque estuvo a punto también de quemarse la casa el fuego purificador renovador también me llevó las viejas herramientas que ya no sirven y que hay que usar aquellas aquellas de las propias aquellas propias herramientas del espíritu mira además que el pasado quería agregar Ramón el pasado nunca termina de 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 vivirse el pasado está abierto mira uno puede el pasado uno lo puede modificar eso lo extraordinario cuando lo cuando tú lo cuentas con poder ¿no? cuando cuando hacemos estos ejercicios de resignificar las heridas del pasado porque le colocas otro texto otra interpretación ¿no? el pasado está abierto y admite que uno le introduzca otras comprensiones y ¿por qué por qué sufrimos con el pasado? porque le dejamos mal escrita le dejamos malas palabras mal texto editamos mal el pasado más bien no lo editamos y a eso yo invito a las personas cuando en las mentorías que hago y en los talleres a que editen mejor su pasado le pongan un texto correcto que no es que no es azucarar el pasado no sino verlo desde otro momento desde el adulto que somos exactamente nexo arroba sileymora.com les recuerdo amigos que Siley tiene más de 40 libros es filósofo etnógrafo y muchas cosas más tiene una experiencia maravillosa le recomiendo especialmente su último libro el libro más importante que ha escrito escríbanle a Siley por sus libros y participen de estos talleres gratuitos en el futuro cuando no estemos nosotros en este planeta la gente se va a acordar de Siley como uno de los grandes de acá del sur del mundo bien amigos Siley un gran abrazo un saludo a tu mujer y nos vemos pronto así es nos seguimos viendo hermoso conversar contigo Ramón y un saludo a todos ustedes que nos escucharon hasta pronto adiós